¿Qué pasa con los acontecimientos que se están viviendo en la República Hermana y Vecina de Paraguay? Los acontecimientos que se están viviendo en la República Hermana y Vecina de Paraguay en los últimos tres o cuatro días, en la última semana, son de extrema gravedad ya que implican nada más y nada menos que la destitución de un presidente. En esto hay que tener en cuenta muchas cuestiones. En primer lugar, ¿qué es lo que lleva que América Latina, después de tener más de una década de democracia todavía se enfrente a situaciones destituyentes de autoridades que han sido legítimamente elegidas según los procesos democráticos, transparentes? De modo tal que esto pone, de alguna manera, todavía en tela de juicio la sustentabilidad a largo plazo de este proceso democrático. No es el único caso en América Latina. Hay otros gobiernos que están sufriendo en estos momentos también fuertes tensiones que ponen en tela de juicio la gobernabilidad de estos países. Y ya el año pasado, en Centroamérica, el presidente Zelaya también fue destituido. De modo tal que esto abre un cierto interrogante al respecto de la fortaleza que tenga la democracia en la región. En segundo lugar, habría que preguntarse por qué en otros países donde también existen ciertas turbulencias esto no llega a convertirse en situaciones de desestabilización de gobiernos. De modo tal de que pareciera que hay ciertos gobiernos más progresistas que en la región son más fuertemente castigados y cuestionados por las fuerzas del establishment tradicional latinoamericano. Ya sean las fuerzas económicas, ya sean las fuerzas políticas, o ya sean los mismos intereses de las potencias dominantes tradicionales en la región. Bueno, esto que ha sucedido en Paraguay ha merecido la condena de los países del marco sur. De modo tal de que en principio nosotros nos solidarizamos con el presidente Lugo. Creemos que el juicio al cual fue sometido, más que un juicio político, con todos los derechos y garantías, fue un juicio sumario en el cual no hubo ninguna posibilidad legítima defensa y por sobre todas las cosas fue una operación política previamente armada con un desenlace que ya estaba predeterminado y esto no puede ser llamado un juicio justo ni una destitución constitucional más allá de ciertas formas. Nosotros creemos que esto significa un retroceso para América Latina y va a generar una desestabilización en Paraguay que nos resulta preocupante. Gracias. 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 Gracias.